Y, ¿qué creen? Pues también me encontré esta langosta gigante que cuando la vi dije yo la quiero solita para mí. ¡Órale con Verónica! ¡Que Dios me la bendiga! ¡Ahí está! Bienvenido a la Florida, esta es la tradición de nosotros aquí en la Florida, una buena langosta, fresquecita, fresquecita, lógico, con sus choritos aquí. ¡Gracias!